Lluvia negra y roja, gotas de fuego al calor blanco, meteoros líquidos vienen chiflando de un cielo rojo y amarillo. Horágenes abriéndose en una tierra negra e antigua, escupiendo osculos míticos envueltos en panuelotes congelados, pies con gota arrastrándose vendados de yeso radioactivo, arrastrándose por calles empedradas de karma. Cada piedra una vida, un crimen, un canto, un mensaje de eones olvidados, remolinos del gran tiempo, cronos castrando a Urano, castración pasoliniana como censura, Stalin, Medea y las feminazis intentándose cogerse, oroboros.